...la situación, la transición, también muy importante, y la estrategia, algo que siempre resalta Pierre y que vamos a ver a continuación. En primer lugar, estos son todos los disparos del Betis en pretemporada, 52 disparos. Fíjense el carril central, 33% en todo el carril central. ¿Qué es lo que pide Pellegrini y el ADN que se implementa de la temporada pasada y que sigue en esta? Una presión alta y saque de puerta. El Betis no renuncia absolutamente a nada, va con todo, a una presión muy agresiva. Además, con protagonistas como Robert, Joaquín o Rodri. En un 1-4-3-3, el Betis de Pellegrini va a la presión de manera agresiva. Otro concepto que hay que tener en cuenta, presión tras pérdida. El ADN del Betis, la idea de Pellegrini es que el jugador que pierde el balón rápidamente tiene que presionar de manera agresiva. Y no solo una línea, sino todo el equipo. Y este gol es el fiel reflejo de cómo, después de llevar el esférico de banda a banda, la presión agresiva de todo un futbolista como Canales, hace que Loren saque de la chistera ese magnífico latigazo. Otro punto clave, la estrategia, el laboratorio, la pizarra, sigue estando en el ADN de Pellegrini, de la plantilla verde y blanca. Y luego este Betis sabe jugar en transición y sabe jugar de forma vertical. Fíjense como un canterano, como Edgar, filtra ese paso y William José deja pasar. Y Juanmi, en tres toques, prácticamente se planta delante de la portería y materializa un magnífico gol. Cuatro conceptos, Juan, que se siguen reforzando. Por supuesto hay mucho que mejorar y que trabajar, pero para eso ya tenemos al ingeniero. Hombre, y no hay que olvidar que hay conceptos que están más que asimilados, es decir, no se ha cambiado de entrenador, se mantiene, como comentábamos antes, el grueso de la plantilla, salvo dos incorporaciones, Luis Enrique y Luis Felipe, se mantiene el bloque, por tanto, poco que innovar, ¿no? Te puedes decir, ¿no? Poco que innovar y sobre todo la idea de que la preparación física era la clave. Por eso nadie está nervioso en el entorno del staff, porque los conceptos están, los jugulistas lo saben. Falta esa chispita que solo te da la competición y hoy es un partido espectacular. Claro, porque Pierre...